Mire lo que le voy a presentar aquí en la pantalla, Nefta, ahí te lo voy a pasar en estos momentos. A pesar de que esta bola de sinvergüenza se empeñaron en quebrar a Pemex, entre ellos Emilio Lozoya-Austin, que fue de los últimos directores, Víctor, de aquella paraestatal tan grande. Claro. Pues hoy en día están entregando números negros a pesar de la gran deuda, porque unos dicen que está quebrada. En algo tienen razón. Hay una deuda inmensa, pero no de Pemex. Hay una deuda inmensa que dejaron los gobiernos anteriores, que saquearon a Pemex y la usaron como barril sin fondo para quebrarla. Ahorita lo veíamos en las primeras notas, donde Emilio Lozoya-Austin, junto con Odebrecht, Ricardo Anaya, Enrique Peña Nieto, intentaban quebrar la paraestatal para que Odebrecht se apoderara de tantos negocios que hacía Pemex. Pues hoy en día el presidente de la República la rescata. Y como vemos aquí en pantalla, en este momento, el presidente está dando ahora sí, ya ven que con Deer Park, se están ya dando dividendos y gracias a eso, pues ya se pagó. Y todo lo que está escurriendo en estos momentos, pues es miel. Pues en los primeros nueve meses del año, Petróleos Mexicanos ya superó en un 42% las ventas totales registradas del 2021. De enero a septiembre, ha realizado ventas de petrolíferos por 965.460 millones de pesos. De este total, 539.322 millones corresponden a gasolinas, 141.000 millones a diésel y el resto a gas LP, turbosina, combustóleo y asfaltos. Este despunto histórico en venta de petrolíferos ha sido impulsado por el aumento de la demanda al reiniciar la movilidad de la población a los altos precios internacionales del petróleo. Cabe recalcar que hasta el mes de septiembre, el consumo interno de petrolíferos ascendió a 1.3 millones de barriles diarios. Al respecto, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, recordó que la autosuficiencia energética en el país podría alcanzarse antes de terminar el sexenio. Y si seguimos con otro sexenio más de la cuarta transformación, pronto veremos las mieles, las mieles más inmensas. Y déjeme decirle por qué es tan importante que Pemex siga siendo punta de lanza de esta transformación. No podemos depender, Víctor, no podemos depender del extranjero teniendo las naranjas, Víctor. No podemos depender del extranjero del jugo de naranja. Nosotros podemos fijar nuestros propios precios aquí en México y a pesar de jugar con nuestros propios precios, con eso vamos a contribuir a lo que está sucediendo el día de hoy, a que la inflación no se vaya al doble, como en otros países en los cuales han sido unos viscerales, pedir dinero al extranjero, dárselos a los más ricos. Andrés Manuel López Obrador ha usado este energético para poder tener ese juego con la economía, con lo cual no ha aumentado tanto los precios, solo en términos reales, no ha aumentado, o sea, en términos de inflación, y con eso ha aminorado la inflación de este país. Si estuvieran los que estuvimos nombrando, Víctor y Nefta, imagínense nada más a cómo estaría pagando el precio de la gasolina, a cómo estaría el dólar. Pues el mismísimo Estados Unidos yéndose o viniendo más bien a México a cargar gasolina, es un claro y evidente ejemplo de que ellos se han equivocado, esos que tanto le tiraron incluso a Deer Pack cuando ahora esos 50 millones de pesos, esos 965 mil 460 millones de pesos que ha incrementado hacia la economía de México, esto será, y no crean que va a ser nada más utilizado de que digan, no, pues ya, se ganó Pemex, pero ¿y yo qué gano? No, señores, ese dinero irá directamente para asociaciones las cuales van a beneficiar a cada uno de los mexicanos, a esos de bienestar, usted que recibe becas, usted que recibe pensiones, usted que recibe esos apoyos del gobierno, van a incrementar gracias a esas ganancias y usted a largo plazo, usted va a pagar mucho menos el precio de la gasolina y se va a estabilizar. No se promete que va a bajar porque eso sería imposible que bajara el precio de la gasolina, pero que se mantenga en un precio a largo plazo, eso es lo que se nos verá beneficiados a cada uno del pueblo de México. Ya veía las quejas, incluso en redes sociales, ahorita no se toca al INE, no dejan de hablar del INE y Carmen Aristegui ya salió también a llorar que porque le están dañando su imagen y su carrera, pues bueno, ni siquiera es crítica a la señorita, intentando justificarse, porque dicen que hay un hashtag ahorita en Twitter que dice, es más, ya ni siquiera están como hashtag, se les cae, pero gracias a Carmen Aristegui era un hashtag que decía López Perdedor, era el hashtag que está ahorita en tendencia por Aristegui y todo retuiteando y hacerla, López Robador, perdón, estaba. ¿Y quién hizo tendencia a eso? Pues Aristegui ahí mismo y se están justificando entre puras mentiras que la familia del presidente está recibiendo ganancias y que Rocío Nale también les ayude y que desvíe todo por defender a un órgano que no está siendo arbitrario, que no nos está costando demasiado una supuesta democracia por parte del INE que no hace ni madre más que velar por los intereses de los partidos políticos de ultraderecha. Eso es el INE. Y bueno, de ahí nos podríamos brincar al siguiente tema de gente que defiende al INE que ni siquiera están en México. No sé si ustedes quieren comentar algo. Si me permites rápidamente, claro que hay resentimiento. Andrés Manuel en la mañanera ha sido muy claro en términos de la actitud, no de la gente, la actitud que tienen los periodistas y los medios de comunicación para estar en contra de absolutamente todo lo que se hace con la Cuarta Transformación. Pero además, tiene los pelos de la burra en la mano. Recuerden que trataron de desaparecer a petróleos mexicanos a través de la mal llamada o mal nacida reforma reforma energética de Peña Nieto para poner todos los recursos de Pemex. Primero, dejarlo morir y luego venderlo a manos privadas, sobre todo extranjeras. Pero casualmente, presidentes y los grandes machuchones del PRI y del PAN se quedaron con plataformas petroleras. Es decir, pues cómo le hicieron para que vean que lo que ellos están defendiendo son esas plataformas petroleras. Son todos los negocios, son todos los vicios, son toda la podredumbre que venían arrastrando a través de la aplicación de esas reformas estructurales que se comprometió desde Felipe Calderón a que las iba a sacar. Pero a él le valió más. Sino que tuvo que llegar el bruto, el tonto, que ya no pudo hacer absolutamente nada, pues le endilgaron las reformas estructurales. Pero era tan torpe que tuvo que pagar para que aquellos que eran relativamente pensantes dieran su anuencia, como lo acabamos de explicar con Ricardo Anaya y otros 500 cabezones de esa calaña. Nefta, ¿qué nos ibas a presentar por ahí hace un momento? Porque yo les tengo otra nota, pero después de esta muy importante que acaba de pasar en la Cámara de Diputados. Pues bueno, respecto al INE, esos que dicen que no hay que tocar el INE, que el INE no se toca y que el INE es su religión que les ha permitido prácticamente seguir robando. A mí me impresiona porque sí, el INE es un órgano que llevó a nuestro presidente, a la presidencia, pero porque el pueblo de México lo exigía, porque si metían mano negra otra vez, se les iba a venir encima un pueblo que estaba harto de los fraudes electorales. Es aquí donde me sorprende en qué cabeza cabe y no tengo nada en contra de la gente que radica en Estados Unidos y que es mexicano, se le respeta, pero este hijo del maíz de verdad es un chismoso, hipócrita, cínico y sinvergüenza y lameberenjenas, vamos a dejarlo por ahí. Pero comentó lo siguiente porque se agarraron entre Vicente Serrano y el Pedro Ferriz hijar, hijo, ese, ese mismo que le dijeron sus verdades y al parecer ya no aguanto. Fíjense, el presidente debe de entender que los millones de mexicanos que no lo apoyamos también somos mexicanos. Ah, cabrón. No, pues sí, ¿no? Si viven, si son mexicanos, pues son mexicanos, güey. O sea, agarra, perdón, ya iba a empezar a hablar coloquialmente, pero dice, él no es presidente de México, es presidente de su partido y por ello se puede ir a, ya se la rayó por ahí. ¿Sabes una cosa, Nef, Carlos? Creo que atender a este tipo de gente es hacerles el caldo gordo cuando saben que ya están muertos, que ya nadie los pela, creo que les haríamos o les estamos haciendo un favor a tomarlos en consideración porque la verdad no representan nada ni representan a nadie, traen un historial moral nada, nada agradable, más bien vergonzoso, pero pretenden estar en la palestra política porque ya no tienen otra alternativa de a dónde ir a buscar presencia, ¿por qué? Porque tanto él como su padre han demostrado que son inmorales, que son mentirosos y ya nadie los pela, Carlos, ya nadie les cree, será uno o dos changos por ahí, los que por amistad o no sé, lo siguieran, pero yo no le voy a hacer mucho el caldo gordo a este inmoral. Bueno, pues ya dijo Víctor, ¿qué pasó, Lefta? ¿Qué te ibas a decir? No, simplemente iba a continuar un poco como refiriéndose a que el presidente es de México y si se dice ser mexicano el Pedro Ferriz, el presidente es su presidente, duela como le duela. Vicente Serrano le dijo ya siéntese señor y también se la rayó a Vicente Serrano y le dijo señor premio nacional, ya veremos qué será de Vicente Serrano después de AMLO, eres tan mendejo que crees que te va a durar por siempre. Le dijo va a pasar lo mismo que antes de él, seguiré trabajando, yo no vivo de papi como tú, se la dejó ir al parecer le sabe y le conoce que vive con su papá y le dice gracias por expresarte así de mi madre, tu honorable madre merece todo mi respeto ya que ni tu papá la respetó, yo sí, la amiga te regresa saludos ante tus insultos, pelochas le dice por ahí, antes de él, ¿quién eras antes de él? él mismo le contesta, él mismo, llevo más de 20 años en esto mijito, haga su tarea y ya pues bueno contestó y ahí más lo fueron defendiendo al pobre Fiferris que ya no contestó, se quedó más que callado el señor, pero pues ahí se la regresaron, le dijeron que que su madre no tuvo respeto o más bien su padre no la respetó así que ¿qué le conocerá Vicente Serrano? estaría bueno preguntarle si algún día nos lo topamos por ahí pues que le conoces al pelochas que ni su familia tiene buena reputación por ahí, ¿no? Oiga pues, adelante Vittorio no, 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 vamos a ver lo que tienes Carlos Carlos Carlos, no,